El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El tema que tenemos a través de las redes que se llama el poder de la oración de madrugada. El poder de orar de mañana. Qué bendición es, qué se desata. Hay muchas personas que no han estado escribiendo, ¿verdad? Anhelando que sigamos dándole continuidad a lo que comenzamos. Y yo siento de parte de Dios seguir haciendo este proyecto del Señor, compartiendo algunos temas. En esta ocasión vamos a estar hablando, dándole continuidad al poder de la oración de mañana. Quiero compartir con ustedes una historia, pero antes quiero leer en el libro de Proverbio 8, 7. Cuando dice, yo amo a los que me aman y me hallan lo que temprano me buscan. Es lo primero que vemos acá. Yo amo a los que me aman y me hallan lo que temprano me buscan. Es impresionante, pero si tú le das escritura de Génita Apocalipsis, te va a encontrar que la oración de madrugada es uno de los horarios más poderosos para encontrar respuesta de Dios, para tener encuentro profundo con el Señor, para tener intimidad con la presencia de Dios. Y aquí Proverbio 8 dice, Dios ama a los que le aman y lo hallan lo que temprano le buscan. Una de las cosas que me atrae de este versículo es que no califica a quien encontrará a Dios en pocas palabras. No dice que es para los predicadores, para los pastores, para los grandes apóstoles o para alguien específico, sino para todo el que lo busca. Aquí dice, el que me busca, me hallan. Pero dice, el que temprano me buscare, ese me hallará. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La palabra temprano es un horario de madrugada. Y a través de las escrituras nosotros podemos observar que todo el que buscó a Dios de mañana lo encontró. Todo el que buscó a Dios de madrugada tuvo encuentros muy profundos con Dios. Sabemos que Dios se manifiesta en cualquier horario, pero el horario de 12 de la noche a 6 de la mañana, antes que el sol salga, es un horario extraordinario. Es un horario donde las esferas espirituales están expuestas en el mundo físico, donde cosas sobrenaturales ocurren. Aún en el mundo de las tinieblas, ese es el horario donde la brujería, el satanismo se mueve. Pero también es el horario donde el que busque a Dios lo va a ver de forma extraordinaria. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es tiempo de buscar a Dios para que lo encontremos, para que lo encontremos con su presencia, para que lo encontremos con su fluir, con el toque divino. Hay una historia que quiero compartir antes de terminar. La Biblia habla de dos reyes, rey Acab y el rey Josafat. Se habían levantado un ejército, un ejército, los Moabitas, contra ellos y lo habían amenazado de que lo iban a destruir. Le presentaron la batalla y dijeron, venga, vamos a pelear, vamos a ir a la guerra. El rey Acab pidió ayuda a Josafat y se juntaron y cuando iban a la guerra a pelear, Josafat pidió, hay algún profeta de Jehová aquí a quien yo consulte a Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Qué maravilloso es Josafat. Josafat no se lanza a la batalla hasta que no consulta a Dios. Es un punto importante, pastor, que me ve, hermano y amigo que me escucha. Nunca tome decisiones sin consultarla con Dios. Cuando nos movemos sin consultar a Dios nuestras decisiones, estamos puestos a vivir en derrota. Pero cuando tenemos dirección divina, es una victoria garantizada y asegurada. Lo primero o lo segundo que quiero que aprendan hoy es consulta a Dios antes de hacer las cosas. La Biblia dice en Proverbio, presenta a Jehová tu sobra y él afirmará tus pensamientos. El hombre sabio, el ministro sabio, es alguien que para tomar decisiones, primero lo filtra en la oración. Y la oración de madrugada es maravillosa para eso. Cuando yo quiero que Dios me direccione en algo específico, mi horario de horario de mañana, siempre preguntarle a Dios. Dios me habló de levantar una cadena radial llamada aliento y hemos estado avanzando y poco a poco Dios no está dando radio. Pero cuando Dios me dio el nombre de esa radio, me habló en Baudible, eran como las cuatro de la mañana. Siempre el horario de madrugada es muy bueno para tener dirección divina. Bueno, Josafat pidió un profeta que decía lo profético y uno de los siervos dijo que había uno llamado Eliseo, siervo de Elías. Ellos vienen donde Eliseo y mira lo que dice la palabra de Dios cuando vienen sobre Eliseo. Eliseo tenía cierto problema con acá porque acá se había corrompido. En el verso 14 del capítulo 3 de segunda de Reyes dice lo siguiente. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que no tuviese respeto. Si no tuviese respeto al rey de Josafat, al rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Eso le dice Eliseo a Acab. Sin embargo, en el verso 15 le dice más, ahora traedme un tañador y mientras el tañador tocaba la mano de Jehová, vino sobre Eliseo. Eliseo le dice, ok, yo voy a hablarte por respeto a Josafat, pero no a ti acá. Ahora bien, Eliseo entiende que hay un ambiente que no está adecuado para él fluir en el don profético que reposa sobre él. Eso es importante que entienda, caminar en atmósfera y en ambiente correcto. Hay atmósfera y ambientes espirituales que si tú no lo preparas, no vas a fluir en el don que tienes de parte de Dios. Y Eliseo dice, traiganme un tañador. El tañador es literalmente un músico, alguien que clásico cantando, que toca música, que cambia la atmósfera. Y dice que cuando el tañador comenzó a tocar, la mano de Dios vino sobre Eliseo y este profetizó y comenzó a tener visiones. Siempre en la oración de madrugada trata de tener adoraciones que te hagan creer en tus oraciones, en lo que estás orando a Dios. Siempre trata de tener una adoración adecuada al momento espiritualmente hablando. Búscate, hay montones de salmistas muy ungidos de Dios que traen un nivel de adoración, que cuando están adorando ahí tú con esa música puesta, es fácil conectarte con Dios. No ore a la seca, ponte adoración. Por eso dio a ungidos tañadores. Fíjate, Eliseo no profetiza hasta que no llegue el tañador. Así que muchos de ustedes van a tener grandes visiones en la hora de madrugada, si tienen un buen tañador. Obviamente no pueden mandar a buscar a uno de estos salmistas, pero ustedes tienen su CD y su música. Pónganla y fluyan y van a ver la diferencia. Dice la Biblia que cuando el tañador tocó, la mano de Dios vino sobre Eliseo. Prepárate porque va a venir la mano de Dios sobre ti. Viene un tiempo donde la mano de Dios te va a controlar. Viene un tiempo donde Dios te hará tener visiones. Eliseo no estaba viendo visión hasta que vino la mano de Dios. Cuando la mano de Dios vino sobre él, comenzó a tener visiones, sueños, comenzó a ver lo que decía el cielo. Y yo declaro que en el nombre de Jesús hay muchos de ustedes que van a comenzar a tener visiones por causa de la mano benéfica de Dios sobre sus vidas. Oiga esto y termino. La Biblia dice que Eliseo le dice, yo le daré la victoria, dice Dios. Ustedes hagan hueco en la tierra porque yo llenaré los huecos de agua. Y sin viento y sin lluvia vendrá agua sobre la tierra. Eliseo le dice, yo entregaré a los enemigos, a los moabitas en vuestras manos y ustedes lo vencerán. Ve lo bueno que consultará Dios porque tú te vas a la batalla seguro que él va contigo. La Biblia dice, no tengo mucho tiempo, pero la Biblia dice que al amanecer muy de mañana se levantaron estos dos reyes junto con todo su equipo. Hicieron un holocausto y un sacrificio al Dios de los cielos. Y dice la Biblia que una vez que hicieron el sacrificio, de pronto miraron y el agua venía subiendo de la tierra. Y llenó todos los huecos que Eliseo dijo que hicieran, que Dios iba a llenar con el agua. Final de la historia, la Biblia dice que ellos vencieron a los moabitas y tuvieron una gran victoria aquel día. Gracias a la unción del profeta, gracias a ese tañador, gracias a que consultaron a Dios. Pero hay algo, se levantaron muy de mañana. Cuando tú te levantas de mañana, tendrá garantizado un día de victoria. La victoria que ellos recibieron, la recibieron en el día, en todo el día. Pero la provocaron de madrugada con sus ofrendas, el poder de la ofrenda. No estoy aquí para hablarte de ofrenda hoy, ni para pedirte nada. Sino que quiero mostrarte que cuando se levantaron de mañana, la dirección que le dio Dios de madrugada fue, levanten una ofrenda. Y a través de esa ofrenda, ese holocausto hizo que se cumpliera la profecía de Eliseo. A ellos Dios lo direccionó y le dijo, ¿saben qué? Que de mañana hagan ofrenda, a través de la ofrenda van a ganar esta victoria. Esta batalla van a tener victoria. Dios lo dirigió así. Pero a muchos de ustedes Dios lo va a dirigir de otra forma. El punto es que la dirección que ellos reciben, para ver el cumplimiento de Dios, la recibieron de mañana. Levántate porque ha llegado tu hora. Acuéstate temprano. Si nota que pasaron las 12 de la noche ya y aún está despierto, pues ya aprovecha el horario de madrugada. Y hora de 12 a 1, hora de 12 a 2 y 40, hora. Porque es muy difícil que se acueste, si te acuestas a las 12 y quieres levantarte a las 4 de la mañana, no va a tener fuerza. Así que aprovecha y hora entonces de acostarte. Pero trata de buscar a Dios. Recuerda el proverbio. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El poder de la oración de madrugada. Bendición. Hasta la próxima. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre.